Bueno, pues vamos a empezar con la cosecha de tomate. Lo primero es preparar las cañas. Y hoy como está el día de agua, pues vamos a preparar las cañas para los tomates. Lo primero que hacemos es darle la medida. Lo primero es. Bueno, pues aquí como podéis ver, pues ya hemos empezado la campaña.